¿A poco se valen estos? ¿Si se vale? No son caballitos poni Están llegando más Y miren con sus separadores Y esto si creo que va a estar Bueno amigos estamos aquí con uno de los integrantes Del grupo norteño Grupo norteño la estrategia De Galeana Morelos Perfecto Es norteño la música que toca Por ejemplo como cual Con el zapate adicto Para los caballos Eso muy bien Porque ahora los caballos como que Están muy de moda bailar La guitarra Exactamente su nombre Héctor de Galeana también No de Puente Dixla Vocalista Bajista ¿Cómo se llama carnal? Gil Valle, acordeón y una de las voces Si el acordeón no tiene que faltar Pues bueno Mándenos un saludo a la gente de Huichu Guerrero Saludos amigos de Huichu Guerrero Somos amigos de los roles De la estrategia Órale gracias Bernal Órale Hierro Bueno pues ahí está el grupo de la estrategia Miren señores Un saludo Les sacamos un saludo para la gente de Huichu Y vamos a ver otra banda de este lado Aquí anda otra banda Y es que Ya está tocando ya otra banda No esto va a ser una guerra Es literalmente una guerra de bandas Ya ven Allá miren Allá está tocando aquella que ya vimos Y está tocando esta también Y bueno Siempre oye la tambora La trompeta Y pues miren Se talera el corazón Señores Esto está resultando Muy atractivo Pues ya vienen llegando Miren aquí las amazonas Los niños ¡Ya ven! Miren más niños Estos caballos serios Miren Lo que me gusta es que Los caballos sean serios Que vayan tranquilos Porque hay A ver Vamos a tomar una foto Bueno y por si No faltaba más Ahí nuestros amigos del comité Andan reportiendo Coyote Miren para los de las cabalgatas Aquí anda la señora Y les anda ofreciendo Un coyotito Miren Ahí está Sí Salud Este es el comité Esta es la actitud que deben Como algo De generosidad De hospitalidad ¿Qué andan ofreciendo? Estos son del comité Oiga cuénteme ¿Son del comité de la cabalgata? ¿De la feria? Me parece que sí Sí ¿Verdad? Es coyote Coyote Árale Son del comité Es la encomienda Recibir con una Lopita de coyote A las cabalgantes Sí Ándale pues Árale mire Chulo frisón Árale Pues ahí está mire Un caballo que Miren cual es como un Rolls Royce Dice chino Amigo el chino Quizá lo hemos visto en En Salata No sé por ahí Pues ya están formándose Y están llegando Nuestros queridos cabalgantes Bueno pues aquí estamos con Amigo de Tepeco No San Gabriel San Gabriel Oiga mil caballos Esperamos ¿Cree que los juntemos? A ver que tal se pone Sí que bueno ¿Cuántos vienen de San Gabriel? Venimos Hoy también venimos Poco Como cuatro o cinco Ah pero bueno Si quiero haciendo Toc de presencia Ándale a ver que los visitamos Ahí está San Gabriel Las Palmas San Macuzac Mis amigos Y es que donde quiera Nos saludamos con el señor Ya este Es clásico El señor donde quiera anda Y es muy querido Aquí en los pueblos En el mundo de las cabalgatas Mi amigo de San Gabriel Las Palmas Saludos Saludos My son En lo El mero consentido De Don Lalo Mi yerno Leo Aquí estamos Leo Te mando un abrazo Un saludo mi hermano Ahí te encargo eso Órale De Huizuco De Huizuco De Huizuco De Huizuco De Huizuco De Huizuco Aquí hasta Quistenango De Huizuco De Huizuco De Huizuco De Huizuco La batería Y la guitarra Señores Me dice que ya Veinte minutos Estamos salidas Señores Bien Ahí está Mire Los cabalgantes Listo también tomándose tu selfie viendo el grupo miren aquí están otros también ahí está mi amigo de San Gabriel Las Palmas a Macosay mire, 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 mire a esto venimos también porque el baile no nomás es para los de a pie también para los de a caballo que baile, que baile mire que chulado de caballo aquí vienen otros cabalgantes mire, también va a haber Razer, como ese va a haber cabalgantes de Razer, mire chulos, hermosos, bonitos estos sí caballazo, ¿de dónde nos visitan? Ah, Sacatepe, Morelos chulo el caballo, mire hombre, es una chulada de animales, miren este pasito bien nos decía este Axel, miren son unos vallos, vallolobos, pero tiene el pelo así como si fuera oro está muy, muy precioso mire, Dios de mi vida, nunca había visto de mi vida estos caballos de veras estos pesan como media tonelada sí, muy grandes estos caballos garañones, señores miren nada más y bien tres aditos algunos bueno, pues aquí vemos a nuestros amigos esperando turno estamos esperando turno para empiece la cabalgata mire este caballo como está de anchísimo y unas piernas pero que parece que va al gimnasio este caballo de verdad los hermosos caballos y esto es lo bonito de ver las cabalgatas y aquí está don Enrique Alonso ya con su traje de charro traje de charro órale bueno, oiga te voy a acercar porque este es nuestro himno nacional de los de huistucos oiga el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo aquí está aquí en algo todo esto lo siento para el viento y siguen y siguen llegando cierta el canal ahora bien el pueblo Miren, que chulo caballo Es que a todos venimos porque puros caballos Muy hermosos Muy hermosos Hola carnal Miren Y si esos estaban hermosos Estos dicen quítate que ahí se voy A caballo señores, a caballo Chulo caballo Son españoles